Ayayay Ayayay Ayayayay 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 Brotan los acordes cuando mis cuerdas vocales Sienten las caricias del oxígeno que han visitado mis nasales Sus reales métodos, antídotos, ídolos Caen como dominos, de la falsedad somos antónimos Para no enfrentar el peso de la ley yo dejaría ser pisado sin título y anónimo Porque en esta época de cacería todavía Y yo acostumbro derrumbar a un central de mi hipotía Se lo dije que volví a este ser paraón García En el laboratorio con el cual haciéndole amantes cirugías Escribir comiendo y sin soltar el guía Es como decodificarme la poesía Son una en un millón las probabilidades Y logran segundas oportunidades Salen en dos mitades, desquiciados como Sergio Andrade Aquellos que en un fallido intenso el territorio invaden Pacientes que padecen de musical madness Víctimas en las manos de somos but a rock spiners Esferiles mentales con abscesos cerebrales Fantaseando con metales, hablando de ser reales ¿Qué es ser real? ¿Qué significa ser real? ¿Quién quieres ser? Dime, ¿de quién quieres ser? Hablan y hablan pero no dicen nada Entre mis archivos bajo actos delictivos Puedes encontrar millones de párrafos fugitivos Pensamientos vivos, radiactivos Los términos con efectos masivos funcionan como antidepresivos Antes de la primera campana los derribo Cuando escribo una derrota no concibo La creatividad es el ingrediente activo Que desata cuando mi destino arribo Quedan dóciles los agresivos Todo ataque lo percibo No puedes subirte a mí porque no tengo estribos A los extrovertidos los cohibo Con estas líneas que como pintura es flexivo En this house medio que es lo recibo El violento se torna pasivo Todo lo negativo se transforma en positivo Mas bochinche de mi línica que el exclusivo Con cada vocal soy selectivo Pinto la ignorancia sin dejarme un chivo Como el busto del cintrón El arte de la rima es mi gran atractivo Con la inspiración soy posesivo La falta de sustancia en tus temas es horrible Como un caso de actos lativos Estilos progresivos, línica y ritmo equitativos Y a los que usan excesivos El jefa para mí es adictivo Y quiero lo que es nutritivo Confio a este recreativo Y si se encargara del informativo No hagas preparativos Mientras no se acabe el vídeo sobrevivo El faraón García con otro freestyle destructivo En un momento decisivo Abolín que me presento vida aquí yo soy nativo Te recomiendo que tengas métodos preventivos O terminarás gritando auxilio con signo exclamativo Es evidente que aunque soy de carne y hueso En mis versos muy difícilmente encontrarás debilidad Mi credibilidad te cuesta en una humanidad de letras Que solo se encuentran y a tu ofensiva le cuesta Si es por la cantidad te mandaría yo una estampidad De rimas que nunca escatiman en probar mi habilidad Y si es que tu incredulidad pone en duda la calidad Si te das la lona en el dos de tres veces Como en eso amargas cito trinidad J-J-J, J-J!! J-J-J, J-J, J-J移i… Gracias por ver el video.